En Yerba Buena nos manejemos bien. Cumplamos siempre las normas de tránsito, en bici, en moto o en auto. Si actuamos con responsabilidad y atención, ayudamos a evitar accidentes y cuidamos la vida de todos los vecinos. El futuro de una ciudad mejor depende de todos. Manejate bien. Yerba Buena, el jardín de Tucumán.